¡Rey! ¡Pasitos, pasitos, pasitos! ¡Toy la comida puta! ¡Toy la comida en el taco! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sonidos y sed! ¡Rompe los buenos! ¡Jala! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Lleva! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Saltando, pasito! ¡Pasito subele, subele, subele! ¡Pasito subele, pasito subele! ¡Pasito subele, pasito subele! ¡Pasito! ¡Nicolas, te volví! ¡Eh! ¿Xas de atrás chicas fortaleces? ¡Nicolas, te volví! ¡Gracias para bailar! ¡Vamos a ver que te volvía! ¡Vamos a ver que te volví! ¡A ver que te volví! A la juventud y ¡Todo el mundo saltando! ¡Se toco a mujeres, mujeres, mujeres! ¡Mujeres solteras! ¡Mujeres mujeres, mujeres, mujeres! ¡Dónde está la gente que está celebrando a los grandes! ¡Dónde están los varones, por favor! ¡Muñadir buenas querentes! ¡Muñadir buenas querentes! ¡Muñadir buenas querentes! ¡Muñadir bien las manos! ¡Muñadir buenas querentes! ¡Otra vez, otra vez! ¡Como dicen! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Así! Que suena y que suele dar, pa' vamos todos a bailar Que suena y que suele dar, pa' vamos todos a bailar Con la gris en el cenar, nos vamos a comer al ver Con la gris en el cenar, nos vamos a comer al ver ¡Cállate, Vicky! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Sonido! ¡Eh, eh! ¡Se va! ¡Canta, Marilita, canta, canta! Que suena y que suele dar, pa' vamos todos a bailar Que suena y que suele dar, pa' vamos todos a bailar Con la gris en el cenar, nos vamos a amanecer Con la gris en el cenar, nos vamos a amanecer ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Baila, que venga, señor! ¡La fiesta se romperá! ¡La fiesta se romperá! ¡La fiesta se romperá! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Sí! ¡Viva la barbata! ¡Viva la barbata! ¡Viva la barbata! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡ Pumpita, multiplita a chiquita bonita! ¡Eh! ¡Eso!